... Tony Peret y José María Castells, nadie pues mejor que ellos para contarnos... ...cómo nace, se hace y se oye, un Megamix. Hola, nos encontramos en el estudio donde grabamos el Max Mix. Vamos a mostraros algunos de los efectos que habitualmente realizamos. Para conseguir este tipo de efecto vamos a utilizar el primero de los golpes rítmicos... ...del Maxi Single de Bizarre Ink Playing With Knives. Lo vamos a grabar tantas veces como sea necesario... ...para conseguir el efecto de repetición o redoble. Cuando ya tenemos los golpes grabados, procedemos a la localización del principio y final de cada uno. Los marcamos con el lápiz graso. Una vez marcados todos los fragmentos que se necesitan para hacer el efecto de repetición... ...se coge la marca del final del primer fragmento... ...se corta... ...y a continuación se busca la marca del principio del siguiente fragmento. Se corta igualmente la cinta por la marca. Se unen ambos trozos lo más cerca posible, sin que se monten los extremos. Se coge la cinta adhesiva, se coloca y se pega. De esta forma va quedando unida la cinta y así sucesivamente. Este es el resultado de unir los dos primeros fragmentos. Oigamos qué sucede si unimos veinte fragmentos. Para el montaje digital utilizamos el sample. Vamos a ver cómo funciona. Una vez tenemos el programa introducido, vamos a buscar el modo sampling... ...que es el que nos permite grabar las muestras. Ahora, buscamos un espacio libre en la memoria. En este caso vamos a utilizar el número 11. Seleccionamos la frecuencia... ...y le asignamos el tiempo estimado de lo que va a durar la muestra o palabra que vamos a grabar. Asignamos también la tecla original. En este caso escogemos C2, que corresponde a la primera tecla de la izquierda del teclado. Ya tenemos el sampler preparado para recibir señal. En este momento, soltamos la frase en el punto donde deseamos grabar. Apretamos el botón izquierdo del ratón y grabamos la muestra. Una vez grabada, la veremos representada gráficamente en el modo truncate... ...mediante el cual podremos cortarla por el principio y por el final. Ya tenemos las tres palabras de la frase in the house grabadas en el sampler. Hemos asignado cada palabra a una tecla distinta del teclado. In the house. In the house. A partir de estas tres palabras, realizamos una secuencia con la ayuda del ordenador. Utilizamos un programa que ofrece la posibilidad de grabar en 64 pistas. Creamos un patrón a través del modo de grabación paso por paso. Sabemos que las tres palabras se encuentran debidamente situadas. In... That... ...y house. Escuchemos ahora el resultado final de la primera secuencia. Utilizando esta como base, podemos crear otra mucho más complicada. Escuchémosla dos veces para asegurarnos que es correcta. In the house. 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 Llegó el momento de la verdad. Vamos a escuchar el resultado. La secuencia de voces encima de una base rítmica. In the house. In the house. Esto es un scratch. El scratch consiste en mover rítmicamente, hacia adelante, hacia atrás, un disco. Si se mueve únicamente el disco, se consigue el efecto de scratch europeo. Y si se mueve el disco y al mismo tiempo el potenciómetro, se consigue el scratch americano. Si combinamos diferentes velocidades y diferentes scratches, se consigue un scratch completo. Con el máster grabado en cinta de edad, ya podemos ir a la fábrica. Iberofon, industria especializada en la fabricación de soportes sonoros, es la única en España que dispone de la maquinaria para la fabricación del compact disc. Estamos en la sala donde se efectuará el corte del cobre. Es el primer paso para la producción del disco microsurro. Después de haber colocado el cobre en el torno, la señal sonora que proviene de nuestro máster en TAT, se convierte en movimientos que realiza la aguja o estilete grabador encima de la placa, creando así el microsurro. Las pirutas sobrantes se depositan en este recipiente. Una vez efectuado el corte, se procede a verificar la calidad del sur. Ya terminada la fase de mastering, veamos cómo la placa de cobre se convierte, mediante un proceso galvanizado, en un estampador. Esto es lo que gracias a esta máquina se va a convertir en un disco. La pasta de vinilo es prensada y etiquetada. Siguiendole la fase de pulido. Y finalizando con el proceso de enfundado. En este momento vamos a grabar el máster del casero. El proceso se inicia con el cortado y bobinado de la cinta Virgo. Aquí se desarrolla la parte de ensamblaje y de montaje de lo que es la cinta de casero. La fase siguiente es la duplicación de la cinta a alta velocidad. Y finalmente ya solo nos resta el estampado y el empaquetado, con lo que se concluye este proceso de fabricación. Aquí, en esta cinta de sistema OMAGIC, es donde se graba el premastering del company. La fase siguiente es la elaboración de la matriz, en una sala completamente esterilizada. Le sigue la galvanoplastia y la preparación de matrices estampadoras. ¡Gracias! 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 En un material de policarbonato, se moldean los microsurcos del disco compacto. Tras una extracción robotizada del compactis, se procede al metalizado por la cara opuesta, para permitir la reflexión del láser en la lectura. Para la protección del disco compacto, se le aplica una laca por procedimiento centrífugo. El paso siguiente es el etiquetado por tampografía. Todos los discos son analizados por un láser escáner con una precisión del 100%. La caja de plástico, el papel o libreto, y la bandeja con el compacto, se unen en la máquina infundadora, a través de un sistema completamente automatizado. Tony Peret y José María Castells nos lo han contado y nos lo han demostrado. Así es como nace, se hace y se oye un Megamix.